Venezuela, un país de puertas abiertas y pasiones ancestrales requiere una reflexión profunda de su realidad. Por eso, el Programa de Formación Política Ciudadana es una propuesta del Centro Gumilla que hemos venido construyendo a lo largo de muchos años, destinada a brindar a los participantes herramientas para la comprensión de nuestra realidad política y social. Yo creo que te da muchas herramientas para que tú puedas de alguna forma tener tu criterio propio acerca de la realidad que está sucediendo en este momento en Venezuela, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, como darte esas herramientas para que tú puedas de alguna forma trabajar más de cerca con la comunidad, el trabajo que tú vienes haciendo durante muchísimos años, darte mayor claridad y un enfoque sistematizador que te pueda dar unos resultados oportunos y certeros y que pueda alcanzar las necesidades de la gente. El programa está destinado a personas, miembros de instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y a todos aquellos interesados en participar en los asuntos públicos. Los contenidos temáticos se agrupan en seis módulos que abarcan aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, humanos y cristianos de la realidad de nuestro país. Estos contenidos buscan brindar a los participantes herramientas para la lectura de nuestra realidad desde una perspectiva compleja, histórica y crítica que permita ir más allá de lo aparente y lo superficial. En términos generales, todos los temas fueron muy interesantes, los aportes son muy buenos, están muy actualizados y de verdad que a los asistentes les hacen pensar. En lo social nos hablaron mucho de la realidad, de la pobreza, de los niveles de pobreza que había actualmente o que hay actualmente, los cordones de miseria que existen. Y cómo nosotros como ciudadanos podemos incidir directamente en el diseño, en las políticas públicas que no es un panorama de los que conducen el Estado o de los que conducen la dinámica social de Venezuela, sino que puede ser una construcción colectiva y el mayor protagonista es la gente de a pie, el hombre común, la gente del pueblo. Nos proponemos que el conocimiento y las herramientas obtenidas a lo largo del programa vayan más allá de la comprensión teórica de nuestra realidad y sean también de utilidad para que en la medida de su alcance puedan ser útiles para la actuación pública. Se dan las partes teóricas a través de reportes y estadísticas, que es lo que utiliza el Centro Gumilla para basarse en esto. Y lo algo muy bueno es que esos reportes y estadísticas no se basan simplemente en el Centro Gumilla, sino que ella participa con otro además dándote datos objetivos para conocer esa misma realidad, de los contenidos que busca Gumilla es crear conciencia y que tú, en tu realidad, puedas hacer algo. Estos talleres recalcan la importancia que tienen los principios valores, lo que implica la tolerancia, lo que implica la participación, lo que implica el trabajar en equipo y lo importante del trabajo interdisciplinario, que uno lo puede aprender en la universidad, pero si eres una isla que piensas simplemente en obtener beneficios para ti el día de mañana, no estás haciendo nada. El curso me ha permitido enfocarme desde una manera más humana, desde una manera más política, en el mejor sentido de la palabra, y he tenido la oportunidad de participar en la elaboración o en la construcción de algunos consejos comunales con una claridad menos dependiente, con una claridad más hacia la comunidad. Profesionalmente le dan las herramientas a uno para que uno vea las realidades de las comunidades. Uno puede en ese caso comparar, sacar sus conclusiones, ver el grado de radicalismo, de indiferencia que tienen las comunidades, que existe mucho y que eso debería tocarse, debería ser un tema importante, un punto importante a tratar a nivel social. La polarización política ha generado profundos desencuentros, donde la diversidad no es reconocida como fuente de alternativas, sino como postura antagónica. Esas posturas son desestimadas casi siempre a través de argumentos triviales y fundamentados en aspectos más pasionales que racionales. Frente a ello, es necesario promover cambios en nuestras actitudes que permitan entender la diversidad en forma crítica y reflexiva. Organizar cosas, conociendo ya cómo es la actitud de la gente, una estructura de cosas para darle a la gente mejor forma, que ellos se sientan mejor y que no haya ese choque entre polarizaciones, yo soy de una rama, tú eres de otra rama política, entonces para que no haya ese choque. Con estos talleres, indudablemente, con estos cursos, lo que hace Gumilla es hacer que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie entienda que él también tiene que participar y que tiene con qué participar. En mi parte laboral, que dije al respecto que es educativa, me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Por el mismo hecho de orientar a los mismos alumnos, en este caso alumnos de cuarto año, de ciencias, ayudarlo a ellos a ir creando esa misma conciencia, de que no somos aislados, de que estamos dentro de un entorno comunitario y que los problemas del uno, también es problema del otro. Al tú contrastar la opinión de una institución seria como Gumilla, con respecto a la realidad que lo que está sucediendo sí te da una base para que se cambie, lo decía anteriormente, un trabajo que hay que hacer en las comunidades para eliminar ese radicalismo o esa indiferencia que existe. Tratar de que esas personas lleguen a un punto de coincidencia que los ayuda a desarrollar la comunidad, que es lo que realmente se requiere o se necesita ahorita en el país. Siempre hemos sostenido que la base de la democracia se fundamenta en el proceder de sujetos capaces de comprender la realidad en la que viven y de asumir su compromiso y responsabilidad en su quehacer. A ese propósito también apunta el programa, promoviendo en los participantes los valores del diálogo, la convivencia y la participación responsable. La participación ciudadana, esa horizontalidad que debe existir para que haya diálogo y para llegar a acuerdos y, bueno, y por supuesto que haya democracia, pues, en todo sentido. Tenemos que comenzar por las bases. Y al comenzar por las bases es la única manera de tener una democracia sólida. Nosotros tenemos la oportunidad en los grandes momentos de crisis, ya sea político, económico y social, de que aflore lo que es la solidaridad y el apostar por la gente, el apostar por el colectivo. Y es lo que se busca, la ciudadanía. Dentro de un proyecto común, políticamente bien común, movernos hacia ese horizonte. Yo creo que esa sería la primera herramienta. Uno, conocer el contexto en donde se se ubica. Dos, conocer el modo de cómo participar. Y tres, bueno, unirnos con los otros que se encuentran en el mismo contexto. Esos talleres tenemos temas a seguir participando, a verle futuro al país y poder ser un difusor de lo que se da en esos talleres. Poder convencer, porque yo insisto que para poder vencer tenemos que convencer. Y ese taller me dio herramientas para convencer de que mis ideas, que no son ni mejor ni peores que las que pueden ser las de los demás, tienen viabilidad. Hemos estado en Apure, Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, Lara, Carabobo, Aragua, Distrito Capital, Miranga, Anzuategui, Monagas, Sucre, Bolívar y Delta Amacuro. Hemos impartido numerosos cursos en los que han trabajado decenas de facilitadores. El programa de formación política ciudadana continúa contribuyendo a generar espacios para la reflexión y el análisis, animando y promoviendo la participación en pro de una sociedad justa y democrática para todos. El programa de formación política. Valería Gracias.